Tengo lo mío, no me hace falta nada, yo voy subiendo Los que me bloquearon en el pasado se van muriendo El mundo sigue dando vueltas, nada dura para siempre Si tú no sabes lo que cuesta, la envidia se come la gente Yo no tengo que darle mucho detalle, el mundo está lleno de hipocresía Tú no te das cuenta quiénes son tuyos hasta que tú te choques con la vida Tírate para el desierto con un vaso de agua y tú verás quiénes son Nací conocí a nadie hasta que llegan los tiempos de crisis, sí señor El tiempo no viene a perder, trabaja si quieres comer Cuidado a quien tú y yo me es friend, con el tiempo verás quién es quién La vida me puso los rangos, pues mientras tanto sigan sumando Ustedes tan caros de mí, yo no lambo y con sus dedos me están apuntando Sigue averiguando, multiplicando, tres dedos pa' atrás te están apuntando Es menemene pa' mí solo un rato, me decidí a coger camino largo Politicando, politicando, tú lo sabes que ninguno son santos Y el talento no vale un centavo, el interés, quítate tus cuartos Sube de barrio, un tral y el tiro se están salvando de ti asesino Será el destino que me ha impedido que yo le desalza a mis enemigos Ain't nobody to brain, she's doing my thing A tu jeva le doy pilas de bing bing Tengo pila de cotorra, como tres patén Grítate y te igual, como reputén Yo no he terminado, este es el puro comienzo Vamos a prenderle los sexos Sabe mi clip, voy a metérselo al beat Conmigo tú no quieres beat Métete en el ring, si quieres saber quién es quién My dick is all over the sun, you know what I mean Como mi papi la sumbo por fin Soy el final de tu flick Se están dejando engañar con joyas y prendas Paga la renta, chupa tu mente Una vaina mental, sabe lo que digo Lo documenta Hard to swallow, feel the pain Somos todos hijos de Ken, caín Caíte la trampa, el fin You wanna know what's behind the scene God, it's so good to give to those Who don't deserve to win Hard to swallow, feel the pain Somos todos hijos de Ken, caín Caíte la trampa, el fin You wanna know what's behind the scene My name Deja de estar ilusionando Ponte pa' ti, ponte pa' tu cuarto No te preocupes que a nadie lo están filmando O sea, quítate tu cuarto Un buen trabajando y tú en el estudio trabajando Mientras ellos se están liquidando Dí que te están ayudando Y se están tragando el sudor de tu segundo trabajo Tengo lo mío, no me hace falta nada Yo voy subiendo Lo que me bloquearon en el pasado se va muriendo El mundo sigue dando vueltas Nada dura para siempre Si tú no sabes lo que cuesta La envidia se cabe a la gente Yo no tengo que darle mucho detalle El mundo está lleno de hipocresía Tú no te das cuenta quiénes son tuyos Hasta que tú te choques con la vida Tírate pa'l desierto con un vaso de agua Y tú verás quiénes son Nadie conoce a nadie hasta que llegan los tiempos de crisis Sí, señor Muy fácil opinar sin vivir, dime Detrás del telón no es igual, dime Camina conmigo y te diré Las huellas serán la sangre de tus pies